¿Qué es el video de Salman Khan? ¿Qué es el video de Salman Khan? Sí, este café es toda una universidad de categoría. Esperen al final del reportaje y sabrán por qué. La historia empieza con este señor, Salman Khan, un ingeniero de Bangladesh, con tres títulos universitarios en matemáticas, en informática por la Universidad de Massachusetts o en negocios por la Universidad de Harvard. Un día su sobrina le preguntó unas dudas sobre sus deberes de matemáticas. Primero le respondió por teléfono, pero cuando otros familiares empezaron a pedirle consejo, decidió qué mejor sería colgar sus lecciones en YouTube. Hoy a Khan le encontramos dando conferencias por todo el mundo. Cuando comencé con estos vídeos con mi sobrina, siempre pensé que sería mucho peor que estar cara a cara con ella. Pero bueno, publiqué los vídeos porque quizás alguien los pudiese ver, quizás mis nietos dentro de unos cuantos años. Pensé que estaría bien, solo eso. Pero fijaros, la primera reacción que tuve de mi sobrina fue esta. Eres mucho mejor en YouTube que en persona. Son vídeos como este, sencillos. Su éxito ha sido planetario. A nadie se le ocurre decir, no me gusta hablar. Sin embargo, es perfectamente legítimo decir, no me gustan las matemáticas. Y el caso es que vivimos en un mundo donde todo se puede cuantificar. A mis estudiantes les digo que las matemáticas están en todo. Cuando juegan al baloncesto, cuando bebemos un vaso de agua. Es bueno que aprendan a pensar en matemáticas porque eso les va a ayudar en la vida en muchos aspectos. Khan intenta transmitir esa enseñanza de forma sencilla. Ha publicado ya casi 3.500 vídeos. Acumula más de 150 millones de visitas, de lecciones impartidas, de dudas resueltas. Es una iniciativa sólida, financiada por pequeñas donaciones y por fundaciones como la de Bill y Melinda Gates. Salman Khan es todo un pionero en un movimiento que utiliza la tecnología para que más y más gente aprenda cosas, estén donde estén. Es el comienzo de una revolución. Una revolución que complementa y convive con los templos tradicionales de la enseñanza. Esta es sin duda una de las universidades más prestigiosas de Alemania. Recibe cada año a unos 40.000 estudiantes de aquí, de todas partes del mundo. Pero claro, tiene que venir hasta Berlín, vivir aquí, venir a estos edificios a estudiar, pagar su matrícula. Es una universidad clásica. Bueno, fíjense cómo está cambiando el panorama educativo. ¿Qué me dicen si les cuento que hay una universidad que tiene ya 350.000 alumnos, que probablemente es la mejor del planeta, que sus estudiantes estudian gratis y que al final de sus estudios reciben un diploma oficial? Bueno, se llama Coursera.org. Es una asociación de distintas universidades de Estados Unidos, entre ellas Stanford, que están ofreciendo ya online parte de sus conocimientos a cualquiera que los quiera adquirir desde cualquier parte del planeta. No hay que pasar pruebas de acceso. Tampoco hay límite en el número de alumnos por curso. En solo unos segundos, con unos cuantos clics, podemos estar inscritos como alumnos de Stanford o estudiar Introducción a las Finanzas en Michigan. Sí, hace unos meses seguí un curso de Sociología de la Universidad de Stanford y sí, era un curso que se desarrollaba 100% a través de Internet. El Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard tienen también su propio portal de cursos gratis. Es un fenómeno que se está extendiendo por todo el mundo. Igual que en los medios de comunicación, la música o la televisión, Internet está cambiando también la forma de entender la educación. Es pronto para hacer balance. El cambio está ahora mismo en marcha. Bueno, ¿lo entienden ahora? Toda esta gente en Berlín, en este café, podría estar en este momento en clase. En Harvard, en Stanford, Yale... También usted puede. La universidad la tiene ya delante, cada vez que enciende el ordenador. Para Efecto Naim, Carlos de Vega, en Berlín. Gracias, Carlos. Para terminar el programa de hoy, hablaremos de inmigración y espíritu emprendedor. Comencemos con un dato muy interesante. Una de cada cuatro empresas en los Estados Unidos en el área de nuevas tecnologías ha sido creada por inmigrantes. Vean esto. Música Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos la semana entrante. Música